A mi honestamente me gustaría seguir conversando con ustedes, con Yaisa y Yocauri, una contadora, la otra abogada y son activistas y bueno, la gente quiere tener muchas informaciones. Me gustaría si le dicen alguna página donde puedan encontrar más informaciones de ustedes, ¿dónde les encuentran? Bien, yo soy la que organizó Afroferia, una de las organizadoras, pueden entrar allí, en Instagram y en Facebook, pronto tendremos nuestra página, donde siempre hablamos también de los consejos y de actividades que vamos a estar realizando para promover la aceptación de nuestro cabello natural. En tu caso también tienes tu cuenta en redes sociales. Instagram, licenciada Lamis, así mismo aparezco y ahí estamos dando consejos de derechos humanos, derechos fundamentales y hablamos un poco también de política y todo. Bueno, esta es la última este año, la primera en este programa, pero espero que sea la primera oportunidad de muchas para conversar y conversar también con las mamás y con la gente que tiene ideas erróneas sobre el cabello afro y de cómo llevarlo y el respeto a derechos fundamentales de la gente para aprender a ser más tolerante, respetar al otro, a no andar tocando y poniendo manos ni puniendo a los demás. Esa es la idea básica. Yo les deseo a ustedes que pasen una feliz noche de Navidad. Yo voy a decirles que mañana es viernes y mañana va a estar aquí Carolina Santana. Mañana viene mi prenda, yo estoy en eso, todo el que me conoce sabe, gracias a los que están ahí en red, a todos ustedes muchísimas gracias. Hemos tenido un año genial, yo vengo todavía, no es que me voy hasta que venga el año nuevo. Simplemente que mañana viene Carolina y el 24 el programa será diferido. O sea, yo voy a grabar ahora lo que va a salir el 24, va a ser hecho con mucho precio y mucho amor. Entonces viene el 25, entonces nos vemos el 26. Pero nos vemos mañana con Carolina, pues yo voy a estar atenta, nos vemos el lunes diferido. También voy a estar cubriendo las vacaciones de Marino Zapete en el programa El Jarabe. Así que me estarán mirando por todos los frentes. Espero no cansarles, no hostigarles. Gracias a todos, gracias a los que están en el canal, en YouTube, a los que se suscriben cada día y están haciendo de ese un espacio grande. Y a nuestras invitadas, que serán invitadas el año que viene, si Dios quiere. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!